Suena ¿Qué estás hoy? ¡Ay! 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 Así Te amaré, hoy tierna mujer Te amaré, mi tierno amor Te conocí como ejemplino Te amaré, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, 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 tierna mujer Y los manos para arriba Palmas arriba, malvides arriba Los hombres y las mujeres Sigue bailando, sigue tomando Sírvete lleno, sírvete lleno Y mueve la cintura Mueve la cadera ahí ¡Woo! Filmación es el orteñito Lo mejor Filmación es el orteñito Yo me miré Tú, tu cariño Tú vivirás Por mi amor Ay, quién es tú Mi dulce sueño Te amaré, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Mis pasiones en orteñito Y sonreír, tierna mujer Lo mejor y lo mejor En Rima Penzo, penzo Pues si tú no mueves la cadera Así mi amor, así mi amor Raúlito Puñoz y su nuevo Rimo San Juanero